En entrevista con el novillero Antonio Mendoza Hinojosa, quien tomará la alternativa este 2 de noviembre en la Plaza Monumental de Morelia, platica cuál es su sentir ahora que va a dar este gran paso. Pues en primera me pone muy contento el cartel, que me dé la alternativa a un matador de toros como el maestro Sotolucco. En lo personal es algo que me enorgullece mucho, creo que en cuantos años no ha habido alguien con la capacidad del maestro y también que esté el maestro José Lito, de testigo, se me hace un cartel muy muy importante y muy significativo en lo personal. Que sean mexicanos también es algo que yo soñaba, que se me hace bonito. También es muy personal lo que siento para ese día, salir triunfador claro, pero dar el ancho y disfrutar esta tarde esa meta cumplida. Y pues bueno, de ahí en adelante se verá qué es lo que pasa. Una meta que al fin se va a cumplir es lo que tiene al joven de 21 años muy contento, pues de ahora en adelante será un matador de toros. La respuesta hoy aclaro que está la meta de llegar a la alternativa, de volverme profesional, de ser matador de toros. Y todo lo que lleva esto atrás, de haber cumplido muchas otras metas más pequeñas para llegar a esta principal que es ser matador de toros, pues son muchísimas y mucha satisfacción de cumplir este ciclo, de cerrar mi etapa de novillero y dar el paso a la carrera de matador de toros. Antonio, quien es nacido en el Distrito Federal, pero que radica en Michoacán desde hace nueve años, considera que aquel que se dedique al toreo debe hacerlo con el gran respeto que se merece, ya que es un orgullo y un privilegio. Pues creo que ser matador de toros, quien lo sea debe de hacerlo con mucho respeto. Yo en lo personal creo que es una admiración para cualquiera que sea matador de toros y ahora saber que yo voy a lograr esto, que me voy a convertir en matador de toros, pues tengo que, digamos, darme a mí mismo el ejemplo de este respeto y de esta grandeza que es ser matador de toros. En dos años y nueve meses que fue novillero, Antonio ya estuvo en la Plaza de las Ventas de Madrid, la más importante del mundo y donde todo aquel que quiere ser conocido debe pasar por aquí. Pues eso exactamente, digo, llegar y a lo mejor hacer un recuento de cómo empecé, de ver muchas cosas que he pasado, que he superado y verme ahí en esa plaza que tiene tanta grandeza, que es tan importante, saber que ahí han estado todas las figuras del toreo y saber que ahí se miden los grandes toreros y lo difícil que es llegar a una plaza de esas, al verme yo ahí, pues fue un... fue gran felicidad, fue indescriptible. Con 44 novilladas en su haber, Mendoza Hinojosa también ha pisado las plazas más importantes de México. Cuenta cuáles son sus favoritas. Pues son muchas, pero sí pondría por delante la Plaza México, claro, las plazas de Aguascalientes, la San Marcos y la Monumental. Esas tres pondría las que más me han llenado mis actuaciones. Pero sí que tenía por delante, que quería pisar como novillero la Plaza de las Ventas, por encima de todas y me quedo muy contento de que lo pude lograr. Más allá de tener a toreros favoritos, le gustaría participar en un cartel donde él figure y la gente salga satisfecha por lo presenciado. Puedo poner a Julián Morante, a Joselito Adame, a José Tomás, a quien más, a Talavante, a José Mari Manzanares, a Matos Juan Pablo Sánchez. Estar en un cartel en el que sepa que yo tengo que ver que la plaza esté llena, eso me llenaría más. A su corta edad, la experiencia que ha adquirido presentándose en Madrid y México le permiten ver de otra manera esta actividad, como le llama él, la cual dice no tiene comparación y manda unas palabras para quien quiera ser matador de toros. Una carrera muy bonita, a lo mejor no llamarlo como carrera, sino una actividad, algo que se hace que es precioso, que no tiene comparación con nada más. Y pues que hay que, se debe de disfrutar. Y si no, si no, creo que no tiene caso. Se debe de disfrutar y ser, pues ser auténtico, ser uno mismo en el ruedo. En el ruedo como fuera de la plaza también, pero hablando de la profesión, si no eres tú mismo, no, pues creo que podrás ser, tener tu carrera de matador de toros, pero no ser alguien que marque esto. La tradicional corrida de noche de muertos será en punto de las 20 horas, cartel que contará con la presencia del maestro del toreo, Eulalio López El Sotoluco, compartiendo plaza junto a Joselito Adame y la alternativa de Antonio Mendoza Hinojosa.